Edu, ¿has visto lo de Rosito? ¿Lo del caso Rosito? Sí, lo he visto. Además, a la tele se le está pasando una información muy importante sobre el caso. Rosito no lleva tilde, porque una palabra llana termina de embocar. En los hiatos de dos vocales iguales se aplican las reglas generales de acentuación, por lo que Rosito no lleva tilde. Por lo demás me suda el nabo, Silvia.